Cantan los mirlos de mil colores Su alegre canto al rayar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Y se despiertan la amada niña Cantan alegres los ruiseñores Y se despiertan la amada niña Cantan los mirlos de mil colores Su alegre canto al rayar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Y se despiertan la amada niña Cantan alegres los ruiseñores Y se despiertan la amada niña Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer herida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida